Es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Así es, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales ArrobaGerencia para Todos en Twitter e Instagram, donde estamos creciendo Queremos agradecer por eso, que cada día se incorporan más personas a nuestras redes sociales Sobre todo en Instagram, ahí tienen información resumida con infografías para construir emprendimientos Pequeños y medianos emprendimientos, ahí están las infografías para que construyas tu propia máquina financiera Y puedas surfear la inflación Hoy vamos a conversar en nuestra sección de energía y petróleo con el ingeniero Héctor Peroso De amplia experiencia en la industria petrolera nacional y también en la industria petrolera internacional Por eso está aquí con nosotros Hoy vamos a hablar sobre PDVSA, el tema de la deuda de PDVSA, de los bonos de PDVSA, de la productividad asociada a ello Bienvenido Héctor, a la Gerencia para Todos Muchas gracias, buenos días Cuéntanos de esta información, cuán sensible es, en qué consiste Explícanos eso porque es importante que todo venezolano esté enterado de cómo funciona la industria petrolera nacional Bueno, fíjate Rafael, este año 2017 vamos a tener un año bastante complejo Aparte de una merma en la producción, ya hemos hablado en otros programas Sobre recortes por OPEP, disminución de producción que venían de los años anteriores Por bajos precios del petróleo, que eso evidentemente incide sobre la producción, sobre las inversiones en producción Este año tenemos un problema adicional, no menos fuerte de lo que hemos hablado, tanto de precios como de producción Que es el tema de la deuda Este año se le vence a PDVSA unos bonos, tanto ahorita en abril como a finales del año, octubre y noviembre Que sumados llegan a 7.000 millones de dólares Estos 7.000 millones de dólares hubo una parte que se refinanció hasta el 2020 O sea, el 31% de esta deuda se refinanció Y se va a pagar entonces en el 2020 con una garantía en círculo Que es la famosa, digamos, noticia que tuvimos en el último trimestre de este año Pero quedó una parte evidentemente que no se refinanció Que hay que pagarle a sostener los bonos Y que ese monto llega a un 4.8 millones de dólares Este dinero evidentemente va a ser muy, muy costa arriba Que PDVSA lo pueda desembolsar Para honrar esos compromisos debido a que los números de PDVSA actualmente no son los mejores Viniendo de dos años bastante malos en materia de producción y precios Sí, entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué va a pasar con el pago de esos bonos? ¿Cuáles son los escenarios? Sí, los escenarios es, bueno, hay tres escenarios Pago, no pago o pago parcial O poder refinanciar Exactamente Si no pago, evidentemente yo tengo que buscar un método de refinanciar Ese remanente del casi un poquito más del 60% que no se pudo refinanciar el año pasado Pero ya sabemos que es un poco difícil El mercado petrolero no está en sus mejores momentos Y no lo ahorro para PDVSA, sino a nivel mundial Refinanciar una deuda de tantos millones de dólares, millares de dólares Eso requiere de que la empresa esté un solvente De que haya buenos precios O que haya también muchísima producción Exactamente Entonces, esto es una tarea que tiene que ponerse a trabajo PDVSA Para tratar de refinanciar total o parcialmente esta deuda Lo segundo es, bueno, decirle a los tenadores de bonos Bueno, no te podemos pagar Por X o Y razón Explicarán su razón Y evidentemente tendrían que, digamos, acatar lo que decidan en tribunales O cualquier tipo de, digamos, de legalidad ante esta situación Claro, de todas maneras estamos hablando de mercados internacionales Y estos bonos tienen ciertas, vamos a decirlo así, garantías colaterales Correcto Que podrían ejecutarse Sí, en la banca internacional En la banca internacional Y bueno, eso tiene unas implicaciones Pero entiendo que la experiencia internacional Se evidencia en la historia internacional De las transacciones financieras de alto orden Porque estamos hablando de mercados internacionales Estamos hablando de Wall Street De CAC Carant De las bolsas de Londres O sea, estamos hablando de tribunales internacionales Donde se aplican de manera, vamos a decirlo así, estricta Las leyes Y estamos hablando de mercados internacionales Que podrían también ser bloqueados Entonces Me imagino ante esos escenarios Que habrá alguna suerte de refinanciamiento Y de acuerdos para, bueno, prolongar Sí Y eso incide también en el precio Y cómo se cotizan los bonos Y cuando De alguna manera Gracias a los mercados internacionales Y la transparencia que hay Esos bonos tendrán más o menos valor O se cambiarán A más o menos valor Lo que pasa es que cuando Eso equilibra Ayuda a equilibrar eso Exactamente Pero lo que pasa es que cuando Se vencen los bonos Tienen que pagar el 100% O sea Así es Los bonos tienen un precio fluctuante Mientras no se han vencido Pero una vez que se vencen Ey Usted tiene que pagarle Al tenedor de ese bono El precio completo Y en las estrategias financieras Muchas veces Quien emite los bonos También tiene una estrategia De compra de esos bonos O sea De recompra El mismo que lo emite Lo puede recomprar Y bajo ese mecanismo También puede rescatar Parte de la deuda Pero igual tiene que tener recursos Sí Yo pienso que la deuda No va Evidentemente No va A deshonrar Estos compromisos Va a tener que Buscar un método De refinanciamiento Y lo más normal Es que Abra un poco Su abenico De inversionistas extranjeros Hasta los momentos Debe ser un poco Diríamos selectos Y un poco Diríamos Pero hay inversionistas extranjeros En la industria petrolera nacional Como cuáles Bueno En este momento En este momento Están evidentemente Los rusos De Ronef Están la empresa También rusa Están los chinos De CNSP O sea La compañía nacional de China Principalmente ellos Hay otras empresas Un poco más pequeñas Como la Pero esa experiencia Puede ayudar también A que Bueno De alguna manera Se regularice En la producción Quizás O de alguna manera Hay un consenso En cuanto a eso Y los dos son factores Externos Que pueden hacer Que el petróleo Suba El precio Y los factores Que a veces son aleatorios El petróleo Puede subir Pero realmente Llegar a los valores De antaño De cerca De 120 dólares Bastante improbable Improbable Bueno queremos agradecer Al ingeniero Vector Peroso Por estar con nosotros En nuestra sección De energía y petróleo Esto es Gerencia para Todos Ten información Aplica la información En tu vida productiva ¡Generla! ¡Generla! ¡Generla!